A continuación estamos viendo una dramatización que se va a tratar con los grados sextos sobre el tema de violencia intrafamiliar. Estamos viendo como la especialista de la Mutual Ser, en convenio con la Normal Superior Montes de María, está haciendo la introducción pertinente para esta dramatización que se va a realizar sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Para poder cantar el mensaje, ¿cuál es el objetivo principal de poder informarnos a ustedes y orientarnos sobre cómo se manifiesta, cómo se da y cuáles son los pasos a seguir cuando nuestros hogares o nuestras sociedades presentan casos de violencia intrafamiliar. Después que veamos la dramatización, les vamos a explicar un poquito cuáles son las dudas de violencia intrafamiliar y cómo se aplica aquí, ¿me parece? Para no fluir, vamos a hacer una vacunación sincronia para hasta mover el bohichado. Necesito crear atención, disposición y el público. ¿Eso? Vamos a empezar con la certificación. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Tras unos días, ella recuerda este tema como si fuera una alegrana de esa vida Y son un montón de sus amigas, pero no lo entenderían Además, son cosas de la familia Él me quiere, esas cosas pasan Y es verdad que a veces son un poco bocadas El bebé, una pequeña preciosa Pero él quería mucho y hecha la culpa a su esposa Lo haces todo mal y estás gorda ¿Cómo pretendes ser un empático en otras? Pero nada, todo día en casa, rublando brasas Y ahora es la parte de nada, a prepararse Pero calla, calla, niña, no me olvides a que lo hagas Pero calla, debes ir, ahora hablas ¡Acha! 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 Esta vez no se supo controlar Ella acaba en el hospital Y tras tres días, por fin, escucha a sus amigas y denuncia a la policía a su tortura ¡Acha! 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 ¡ Gracias.